... Traje un junípero que lo tengo hace un añito, así que lo tengo hace poco. Se lo compré a Gabriel de Masaru Bonsai y tiene un jean muy interesante, que es lo que me enamoró, me encantó. Este árbol que presento es un árbol comprado de vivero, que fue trabajado durante cuatro años y medio, y bueno, yo hoy participo con él. Traje un junípero procúmbe, que lo compré en el vivero hace cuatro años, estoy trabajando. Voy a exponer un olmo, esta planta es recuperada en la laguna de Chascomús, hace como aproximadamente 20 años, así que aproximadamente de esa época la vengo trabajando. Estoy participando con un nácer palmato, que lo conseguí de Masaru Bonsai. Traje una duranta, hace unos tres, cuatro años que la vengo trabajando, la sacamos del patio de mi casa, así que negocié con mi mamá para que me la deje sacar y bueno, la traje acá. Yo traje un olmo chino, que conseguí o que tengo conmigo hace ya ocho años atrás y que estoy trabajando desde esa época. Y mi planta es un orco quebracho, que la compré hace muchísimos años en un vivero en Capilla del Monte. Esta otra saqué del bosque, pero esta no, esta la traje del vivero, pero debe tener 15 años de estar trabajándola. Mi planta es un Celtistala, llamadori, es decir, recolectado de la naturaleza. La planta la obtuve hace más o menos, la recolecté unos 10, 11 años. Mi planta es un Buxus, es una planta de vivero, la compré y la estoy trabajando hace 15 años. El consejo que presento es un consejo de Alcornoque, que lo conseguí hace 26 años atrás, era un plantín. Lo compré, es una planta de vivero, comprada hace unos 5 años, es un Ficus Benjamina Nataya. Tengo un almo variegado que estoy presentando, hace más de 6 años lo tengo trabajando. Es un plantín que nos prestaron de unos conocidos, una variedad un poco complicada, porque todo el tiempo va tirando hojas nuevas y hay que ir cortando las que no son variegadas. Pero es una linda planta para trabajar y es un placer también estar acá. Les cuento que traje un exhibidor de Jojim con 5 ejemplares y un Cusamono. Bueno, hay plantas de todas las especies, o sea, cada una es una especie diferente. Tengo un Chañar, que es un esqueje de raíz, un Pimentero japonés comprado de vivero, un Chinus polygamus, que es un llamador y acá urbano, un Olivo también de vivero y una Piracanta llamador y urbano. Así que bueno, hace más o menos 10 años que lo cultivo y fue todo un proyecto que recién ahora logré cristalizar de mucha planificación para lograr la construcción del exhibidor con Cristian y todas las mesitas, que es todo un tema de escalas y de combinaciones. Así que estoy muy contento con el resultado, espero que les guste mucho.